Algún tipo de... otra línea Veremos cómo lo juegan, lo que sí que está claro Renekton, baneado A Hauser, Nidalee, que no lo volverá a jugar Peking Oof El segundo bandelol pro será Riven Ya os lo puedo asegurar Olulu, interesante Ziggs, que se lo quitan a Naizaki Segunda vez, que lo vemos Bueno, no, creo que se lo ha baneado más veces No en este mejor de tres, sino en el pasado Naizaki, que es muy muy bueno con ese personaje Y veremos qué banean los chicos de Triple V Gaming Chris A los mandos, y a falta de 10 segundos Todavía no lo tienen nada claro, finalmente Kasadin baneado desde el lado azul Vamos a ver el último band por parte de Hanzer, que es el que está a los mandos del all pro Puede tenerlo claro el equipo del lado rojo Banean Erize Y Chris Que de momento no nos enseña nada Leblanc Y Riven está abierta a Chris de momento Que se asegura a la ilusionista, veremos cómo sigue esto Chisto Riven Está abierta y Chris es una de las mejores Rivens Del panorama norteamericano Veremos qué sucede Hanzer, que de momento está enseñando una Kaylin Heaven Time, que no lo tiene nada claro Pero Quentin, si algo funciona No lo toques Juega Panteón, hombre De momento vamos a ver Le quedan 38 segundos por delante Me parece a mi Rarun Que va a ser que no 34 segundos 33 Gragas Y Kaylin Para el all pro Gragas Que jugará Naizaki Muy probablemente A menos que el Hanzer se anime Como ha hecho Chris en la partida anterior A llevarse al gordo del barrilete A la top line Yo sinceramente tengo mis dudas Y el Panteón Quentin Que de momento parece ser que va a caer A manos de TripAiming Peking Wolf Que está enseñando ese personaje Que es Nagret Que de momento Nos muestra una Shyvana Shyvana Que caerá a manos de Chris Lo que ha dado ya ese campeón Y Peking Wolf Que se lo está pensando bastante Con el Panteón Lo puede piquear Se lo está Meditando Y al final es Panteón Le despertaron el infierno Que volverá a la grieta El invocador Segunda partida Que jugará Y dos partidas seguidas Panteón Juego la cuenta Y me gusta Lo tenemos Tiene Panteón El equipo de Triple V Mientras tanto Nayaki Y Lot Que son los próximos En elegir 40 segundos por delante No nos han enseñado nada Las opciones que tienen son A priori Top Support Y jungla Trandel Puede ser una opción 30 segundos Para fijar Ese campeón Pero Lot Que no nos ha enseñado Ningún personal El Troll Que muy probablemente Caiga a manos de Hamzer Un top laner Que está Siendo Muy muy piqueado En el CS norteamericana Y europea también Y veremos Veremos con que Con que cierra esto De momento Lot Que nos está enseñando Una B Una B Que para Genta Y mirá que le he pintado Veremos si se confirma Pero Donde está seguro Que está claro Que no va a gankearse Nada en ese midlane Más que nada Porque Leblanc Es un objetivo Muy muy difícil De cazar Tails y Gaunti Que lo tienen muy claro Lucian Y Leona Para ellos Ahí lo tenemos Nos queda el último personaje Para el equipo De LoL Pro Tiene que elegir Un support Ani Está abierta Nami también Ya le gusta Y repite Con Nami Ya tenemos Rarun los 10 personajes De esta posible Última partida En triple V Tendremos A Chris A Chris Con Shibana En top Pantheon En la jungla Leblanc En medio Lufian Como ad carry Y Leona Como support Y por parte De LoL Pro Tendremos a Trun En la top lane A B En la jungla A Graz En la midlane A Kaylin Como ad carry Y a su lado Y una vez más LoL Que eso jugará Nami Support Y esta Es la segunda partida De este mejor E3 Recordamos que Los dos en ganar Serán Perdón Los ganadores Serán los que pasen A semifinales Y jugarán Contra LMQ Si Quien gane de aquí Se enfrentará Al equipo Al equipo chino Quentin Y la verdad Eso moralmente También te tiene que afectar Algo Más que nada Porque Los chinos Vienen de destrozar Si que es cierto Que ayer perdieron Una partida Contra teammate Pero al fin y al cabo Ganaron Que es lo que importa Ahora la verdad Eso es lo importante Si Así que Los tendremos Los tendremos una vez más Al equipo chino De LMQ Y lo más interesante De todo Veremos Si pierden Otra partida más Porque puede parecer Una tontería Pero lo de ayer Si O ayer Fue una verdadera sorpresa Muy muy extraño Ver a los chinos Perdiendo Perdiendo partido Así que Veremos que sucede Pero teammate Estaba Muy muy fuerte Y además lo comentábamos Los habían ganado En scrims Y después de ver Perdón Después de ver Cómo fue esta primera partida Todo hacía indicar eso Pero Luego no fue así Sí Sí Sí, sí Tal cual Despertaron a la bestia En esa primera partida Quentin El equipo de El equipo del MQ Que no había tenido Un early game tan malo Jamás No se lo habíamos visto jamás Y a partir de esa primera derrota Despertaron Y De qué manera Ackerman sobre todo Yo me quedo con ese Jarvan Toblin Que sacó a pasear En la segunda partida Sin duda Uno de esos picks misteriosos Que los equipos se guardan Para ocasiones especiales Y esa Sin duda fue ocasión especial Pero bueno Que nadie se nos despiste Triple V contra el All Pro Los chicos del All Pro Están en cabeza 1-0 Quentin Última vez Quizás Que saltemos la grieta El invocador Y parece ser que no vamos a tener sangre Ambos equipos Que están Saliendo A defender Con esa defensa De 5 puntos Esa defensa italiana Clásica Y veremos qué sucede Pero dudo mucho Que tengamos pelea nivel 1 Ahora hay que ver Los próximos instantes Recordamos que el equipo Del All Pro Tiene la opción De pasar a semifinales Y lo que tiene que hacer Triple V Es jugar con cabeza No verse Influenciado Por empezar por el Last este mejor E3 Pero de momento Cuidado Porque puede pasarles factura Sí Es una Es una posibilidad Pero bueno Está Está por desvelarse En un misterio Cómo terminará Más que nada Porque los chicos De Triple V Esta vez juegan Una composición Mucho más convencional Una composición También de teamfight Si County Conecta una buena ulti Por parte de Leona Con esa Leona Más bien dicho Y después Gensnaglet Un buen skyfall Además De la ulti de Chris Y Peking Woof Haciendo virguerías Con la ilusionista Con LeBlanc La teamfight Puede ser Muy muy buena Pero también hace falta Considerar que Naizaki Con ese barrilazo Tiene un disengage Muy sólido Además Heaven Time Que también se puede tirar Con todo Con esa supresión de B Y si Log conecta la pompa A la cadena de CC Que tienen Es brutal Además De Trunel En la top lane Aguanta Una bestialidad El top laner De LoL Pro Así que County En el mejor resumen Es que cualquier cosa Puede suceder Y eso sí Está claro Que estamos jugando El 4.2 Ambos supports Que salen Con escudo de Doran Escudo de Doran También para los top laners Anillo de Doran Para ambos mid laners Y lo normal En la jungla Tanto Heaven Time Como Gensnaglet Que empiezan con el rojo Por cierto Esta es la apertura Estadísticamente menos frecuente Sí La menos probable Normalmente vemos Apertura Ya sea en la parte de arriba O los dos en el azul Pero En esta partida Los dos en el rojo Tampoco parece que vaya a ir a más Simplemente Empiezan de esa manera inversa Y mientras tanto En botlane Vemos como Tails Ha recibido algo de haras Por parte de Log Con Nami Además El equipo de LoL Pro La botlane está repitiendo Kayle y Nami Lo jugaron ya antes Y Tails Que No lo está pasando bien 6 minions por 1 Sí Tails Que con ese Lucian No puede farmear Con tranquilidad Más que nada Porque Kayle Tiene un rango brutal Así que Por ahí Está siendo bastante castigado Y cuidado Que ya tenemos acción A Isaki Que ha recibido Una verdadera paliza Por parte de Peking Wolf Y eso puede haberle ganado La línea Al mil laner O al menos De momento Lo que sí que está claro Que ha ganado Es espacio Y es extraño No hemos visto Capas en medio Mientras tanto Tails Que recibía la prisión De agua Más diferencia En botlane 13-2 En minions Y ya lo vemos La diferencia de oro Para el equipo de LoL Pro Son 200 Solo En farmeo El único pero Que podíamos poner Es que Naya Que estaba subiendo en medio Pero Hombre Tiene menos mana Que todo Pero tampoco está Muy tocado Ni mucho menos No Se ha recuperado Se ha recuperado bien Además todavía tiene Estas pociones Disponibles Así que Está haciendo Está haciendo un buen trabajo En A Isaki Veremos Cómo sigue progresando El mil laner Del equipo de LoL Pro Lo que sí está claro Peking Wolf Manteniéndose en farmeo Y eso nunca son buenas noticias Cuando juegas contra una Cuidado Porque Genslang Se está rotando Hacia la línea de un LoL Pro Que tiene un buen LoL Pro Que lo ha visto Y esto No creo que conecte Aunque tiene el flash O podría saltar directamente Con la W De momento Llegaba el estumpo Parte de Panteo Pero la prisión de agua De Nami También le daba La opción a que te snagge El de decir Anda Que no vas a gankear Vete de aquí Y mientras tanto Gventain Que está haciendo un invade Aprovechando que Panteo En esta bot Le va a robar el campamento nuevo Y habría que ver La experiencia que tienen Los dos junglers Porque es importante En estos casos Estos en concreto Que suban al nivel Si lo antes posible ¿Sí? Sí que es totalmente cierto Siempre con Panteo Tienes esa Esa opción De Gankear Niveles tempranos Que iban a gankear Nivel 3 Nivel 4 Como estaba haciendo Ahora Gain's Nagle Y con B Sí que es Prioritario Subir a ese A ese 6 Subir al nivel 6 Cuanto antes Para poder Gankear al 100% Del potencial Con esa supresión De B Así que Veremos Veremos cómo avanza Log Que está castigando Bastante A Gounty Y eso es algo que pasa Cuando juegas Leona Cuando el support enemigo Normalmente te cose Autoataques Es el problema Que tiene no tener rango Si es verdad que si eres Muy bueno dando Los stunts Como por ejemplo A Fromu Leona puede ser Uno de los personajes Que en realidad Sea indicativo De que gana la partida Por él El tema está En que al principio Sufre Eso le pasa con todos Y más Si además Nami empieza con la E Y por cierto Una cosa no habíamos comentado antes Log Me recuerda A Lemon Nation Por ese hechizo de curar Con el que le gusta jugar Si Hechizo de curar Que antes En esa composición De WAP Iba muy bien Más que nada La megabomba de Ziggs Daño de Aria El barrilazo Por parte de Gragas Daño de Aria Y un daño de Aria Que puso contrarrestado Gracias a ese curar Así que Buen trabajo ahí Con los hechizos de invocador El señor Log Veremos cómo avanza la partida De un momento Naishaki Que ya tiene contra la torre A Peking Wolf Pero Peking Wolf Que se ha subido Dos puntos en la W Lo cual le debería permitir Farmear bajo torre Sin demasiados problemas Ahí ha perdido un minion Pero ya veis que 42 a 35 Haciendo un muy buen trabajo Farmeando a Naishaki Se compra ese cáliz de armonía La regeneración de mana Y la resistencia mágica Que necesita En el 1 contra 1 Contra Peking Wolf Y veremos qué sucede Pero yo sin duda No creo Que vayamos a ver Un solo banqueo En la línea de medio En top Va a ser más bien difícil Más que nada Porque a medida que avanza la partida Ambos top blanings Van a ser auténticas montañas Chris Que acaba de subir al nivel 6 Así que muy difícil Cazar al dragón Y eso Quentin Solo nos deja una línea En bot Que muy probablemente Será donde tengamos A toda la acción De momento De momento donde podemos tener acciones En top blanings Hancer y Chris Dándose cariño y amor Shibana Sacándole mucha vida A Trandel Y que tenga cuidado Porque Le puede tirar el prender De momento Peking Wolf Le metía el combo Anayaki Y no conectaba Nada Esquivaba muy bien El Gragas Y esa línea de medio Leblanc De momento Farmeando más que Gragas Es normal Por eso de que es melee Pero ahora llega el momento En el que Va a empezar a Farmear Gragas Igual que Leblanc O más Si Y ese es el punto El punto clave De ese match Cuidado porque Aquí muy agresivo Como siempre Está rotando hacia la línea El bot Se lo olían O al menos Peking Wolf Ha dado Ha dado el El señal De que ahí faltaba algo Faltaba un gordo Y un barrilete Así que Han baqueado bien La línea de bot De triple V Que sigue Ahora Con la presión Que tenían antes Gensnagle Que todavía no está Al 670 Y que tampoco Han baqueado Ambos Junglas De momento Los dos persiguiendo El objeto lagarto Anciano Botas también Para heaven time Y veremos como sigue la partida Yo insisto Que cuando los junglas Suban al 6 Tendremos una fiesta Aquí en la botlane Casi seguro Porque el resto de líneas Son virtualmente Inganqueables Está difícil Pero Más que Por acierto del jungler Tiene que ser más fallo De posición Del que ganquea Y Mientras tanto decíamos Que Era importante Que tanto B como Panto Subieran Nivel 6 B Que lo va a conseguir Ahora Y quizá Veamos moviendo En top Si Veremos Veremos que sucede Ahí en la En la top lane Big Está acechando Podrían Intentar cazar A Shibana La ha visto La ha visto Si Está bastante profundo Porque con ese guard de visión Total Sabe Que heaven time Está por ahí Aunque un kill ahora Sobre el dragón Sería un auténtico puntazo Para el equipo de Lord Pro Pero sinceramente No creo que Vaya a suceder Insisto Un objetivo muy difícil De cazar Y cuidado Ya que recibe Un torretazo Zoneando A Peking Wolf Con esos barrilazos Unos barrilazos Que ya empiezan a escocer Bastante azul Que debería caer Completamente gratis Para el equipo de triple V Peking Wolf Que se llevara ese buffo Ahí lo tenemos Y a partir de aquí El equipo de Lord Pro Que debería hacer lo propio O no Que se vienen a meter presión En medio Interesante decisión Que tengan cuidado Porque el snaggle Ya tiene el 6 De momento Tiene que tirar las cadenas Leblanc Esta torre va a caer Llega el salto Por parte del snaggle Como decía Ranum Heaven time Que está silenciado Llega también El salto Por parte de Leblanc No va a morir nadie Pero Esto le puede garantizar A Lord Pro Una buena pelea en Dragon Y aquí vemos como Chris Se vaya a la primera sangre Con el prender O no Madre mía Vaya 2 Como se la juegan Si si Al límite Al límite Están jugando aquí En la top lane Y cuidado Porque Tails conectaba Cierta medida Sobre Loth Con ese cooling Tampoco ha sido una exagerada Y cuidado Porque Tails puede estar en problemas El Ace in the hole Que va a conectar Y esto servirá Para que echen de línea La ball lane Del equipo de triple U El dragón que está abierto Panteón que no tiene ulti Y ahora el equipo de Lord Pro Que tiene una buena mano Para llevarse a su objetivo Veremos Si se deciden hacerlo O no Naishaki Que se va a quedar el azul Puente in minuto 9 Todavía no tenemos primera sangre Lo que si está claro Es que a base de farmeo Los chicos de Lord Pro Un K por delante Y vamos a ver Que ocurre en este dragón Porque puede haber También posible pelea Por los dos equipos Vemos que Los cuatro de cada equipo Están cerca Y de momento El dragón Tiene buena pinta Para el equipo de Lord Pro Mientras tanto Naishaki Que se va a encontrar A Pekingouf Y a Getesnagel Le mete el combo a Leblanc Mientras tanto El dragón lo roba A Getesnagel Se lleva la primera sangre También Leona Es uno por cero Uno por uno Porque se lleva a Leblanc Pero mientras tanto Kaelin que cae La kill es para Lucian Naishaki Tiene que tirar el dash Y Triple V Que recupera La iniciativa de la partida Con este primer dragón Sin duda Sin duda alguna Dragón Y dos kills Que se han llevado la volei Del equipo de Lord Pro Que ha caído Y ahí Un buen movimiento también Por parte de Getesnagel Con ese panteón Cuenten los panteones Están siendo importantes En este mejor de tres Aplastaba El dragón Primer dragón de la partida Que se lleva Equipo de Triple V Naishaki Sigue aquí Metiendo presión en medio El que más farm tiene En la partida Es Hounzer Con ese troll Sable de aguas estancadas Ya para él y Chris Que está buscando La opción conservadora Chris Está buscando esa capa De fuego solar Y ahora A dedicarse a hacer El próximo farming De momento De momento lo que estamos Viendo también Como decíamos Es que Gragas Ahora es cuando Va a empezar a sacarle Farmeo a Leblanc Ya la ha recuperado Ya está por delante Gragas Camino del Cali También Leblanc Por el Cali Va sacando ventaja Tan solo de farmeo Tras ese doble kill Que se ha llevado En la pelea por dragón Además del dragón En sí El equipo azul Se han puesto Bastante por delante A nivel de oro Aunque ya vemos Con la ventaja Poco a poco Y lo está haciendo Bien en ese sentido El equipo de LoLpro Se va reduciendo Objeto al lagarto Anciano ya Para Getsnagret También Para Heventime Heventime Que está por esta botlane También lo está Getsnagret Quentin Y no me extraño En absoluto Porque insisto Una vez más La línea de medio Inganqueable En top Llevarse un kill Va a ser muy complicado Y eso solo nos deja Una línea Así que los platos rotos La va a pagar la botlane La pregunta es ¿La botlane de quién? Esa es una buena pregunta Pues No lo sé Todo depende también Del acierto En gran parte Va de o menos Tanto en medio Vemos como LeBlanc No tiene salto Quiere volver Nayaki Se lo imagina Espera que no tenga salto Tampoco lo tiene ahora Porque ha gastado las cadenas Nayaki que sigue Le echa sea Le cuela el barril Que no conecta Solo el Peking Goof Pone el ward No tiene más salto Le va a quitar el ping War Estuvo muy bien En mi laner De LoLpro Pero No fue suficiente Para llevarse la kill No fue suficiente Lo que está claro Es que Peking Goof Se ha llevado el castigo Y cuidado Porque tenemos acción en bot Y tenemos la pelea Que decía Rarum Llega la subversión Sobre el que te snaggen La ola de Nami La de Leola también La kill es para LoL Que se lleva una kill Se van a por Ganti Que tiene además Ese slow Tiene que flashear Llegaba el puño de B LoL Que quiere hacer slow A Tails Lo hace un poquito Sigue pegando Otro poco más Y Rarum LoLpro Que igualan la partida En oro Sí Igualan Igualan la partida Y cuidado Porque Peking Goof Vuelve estar en problemas En Nijaki Que todavía no tiene la ulti Si tenía el prender En caso de haber tenido Ambos hechizos Se hubiera llevado Un buen castigo Y cuidado Que el que está en problemas Es que se tira La forma del dragón Para escapar O quizá ni eso Pero está en bastantes problemas El top laner De momento se tira El prender sol en Nijaki Tiene que salir La forma del dragón En Boldin Está Ganty muy tocado Mientras tanto Heventai también Y lo Más de lo mismo La torre Va a perder más de la mitad La vida No va a caer Get Snaggle Que saltaba Cancela La animación Y seguimos 2-2 Igualdad máxima En este segundo mapa Sí No podría estar Más apretado Este segundo mapa Como yo comento Y si nos fijamos A nivel de objetos Lo vemos claro Peking Goof Que está buscando Al Grian Impuro De Atenea También Nijaki Y es que Las similitudes Siguen Lot Que tiene Espadón Cetro Vampírico Tails Que ha priorizado Esas botas De nivel 2 Y Espadón También para el Chris Que ya tiene La capa de fuego solar Aquí lo tenemos Haciendo ese proxy farming No se hacen los golems Esta vez Interesante decisión Más que nada Porque lo que está buscando Es el rojo Del equipo de LoL Pro Y que se ande con cuidado Más que nada Porque Heventai Está cerca Y pueden buscar cazarlo Aunque Panteón Tiene útil Así que la situación Puede ser complicada Más que nada Porque LeBlanc También está rotando Hacia la mid lane Que tenga cuidado Chris Porque no tiene salto Dragon Va a tener que flashear Llega la supresión Perfecta El barril de Gragas Tiene el flash Tiene el prender Esto es una kill Para Hunter Mientras tanto B también cae La kill es para LeBlanc Esta pelea La debería ganar El equipo de triple U Se llega a la vuelta Nijaki Lo sabe Llega Peking Salta hacia adelante Se tiene que volver Hunter que no tiene mana Pero sigue con el trender Se flashea Peking Le mete la Q Se van a por Getesnagel Está reciendo mucho daño Pero le da igual a Hunter Todo esto va a ser Otra kill Para Peking Cuidado Nijaki Se va a escapar Dos por uno Mil de oro De ventaja para triple V Mil de oro Que se llevan Además de este buffo rojo Que probablemente Se vayan a llevar Y cuidado Porque Nijaki Está probando la suerte Menos mal que Peking No tiene demasiado mana Pero ahí como siempre Muy muy agresivo Nijaki Grial impuro de Atenea Y ha terminado Para ambos mid laners La hoja del re Arruinado Que cae A favor De Hanfer Y la partida que sigue Cuenten El que más farm no tiene Lot Con esa Kaylin Ya tiene la sanguinaria Que comentábamos antes Terminada moneda antigua Para Log Y piedra de visión También para ambos supports Sigue el asedio Esta torre de bot Todavía no hemos tenido Ninguna torre caída Pero la que tiene Todos los rumores De caer primero Es esta de volley Veremos como sigue la partida De momento La diferencia de oro Aproximadamente de un K A favor de triple V Tras esta última acción Y veremos El próximo dragón Que sale 5 segundos De momento El equipo de LoL Pro Está entero Pekin Goof Tocado Al igual que Naiyaki Y Chris Que se mueve Si Y cuidado Porque Naiyaki Está en problemas Y escapa Muy bien con el pechazo Se buscaba la ki No la consigue Pekin Goof Le saca la barrera Todavía no ha abandonado Esos lares Están por ahí Y el equipo de LoL Pro Lo sabe Vaquean Esto hay que jugarlo seguro Y tanto O quizá no Porque ahora lo que está Vaqueando son los de triple V Y dicen Si Os vais Os vais a quedar sin dragón De momento Le empieza a dar la vuelta Finalmente lo dejan Esto no lo tienen claro Ahora si que vuelven Gragas Tiene ultimate Pueden pelear Arbino tiene el suyo Por poco Y esto raro Va a ser dragón Para el equipo De LoL Pro Y mientras tanto Bueno Se va a quedar ahí la cosa Si Al fin y al cabo Es lo que estaba buscando El equipo de LoL Pro Unos 700 de oro No mentira Unos 500 de oro Aproximadamente por delante Naiyaki Que se tendrá que venir A defender esta torre De medio Y cuidado Porque Pekin Goof Tiene el comentero Tiene también el prender Así que esto debería ser Torre gratis Para el equipo De triple V Quizás no Porque Heventime Aparece ahí Para hacer el apoyo Esa torre Que recibirá un castillo importante Pero de momento No va a caer Y Hanzor es interesante Nos lo hemos comentado Prender Para el top laner Del equipo de LoL Pro Así que no tendrán teleport Para esta partida Tienen que andarse con cuidado Porque está ¡Y gran barrilazo! Y el barril de Gragas La subversión sobre Pekin Goof El flash también Con el pechazo Kill para G20 Pero esa kill Se la ha guisado Nayyaki Enterita Con el gran barril Como decía Rarum 6-6 Un poco más de ventaja En oro Para LoL Pro Y mientras tanto La partida que avanza Y ahí tenemos la repetición Sí, esta es la repetición De como Vetsnaglet Escapaba Usando la La ulti de Panteón Ahí está Ahí se limitaba A baquear Y cuidado Porque tenemos pelea de montañas Aquí en la top lan Pero ya está claro Que Houser Le está dando papel A Chris Pues vemos Como sigue pegándole Pone el pirar Tiene la forma del dragón Así que no debería tener problema En escapar Tampoco ha gastado Hansen La hoja del rey arruinado Pero A base de Jarras La torre Que será Bueno No le va a quitar la torre Sino más bien Lo va a desgastar Hasta que tenga que abandonar La torre Y entonces Se la debería quitar Sí Y Leblanc Que lo sabe Y Pekin Goof Que ya está rotando Hacia esa línea de top Para ayudar a su top laner A mantener esa Esa torre intacta Veremos Como lo plantean Pero si baitean a Haunter Podrían tener un kill Relativamente sencillo Y cuidado Porque tenemos pelea Y pelea de verdad Y este es el bait Que tú decías Llega Esa última Llega el prender No la ha tirado Baja el rey arruinado Haunter que se ha equivocado Se ha dado cuenta La busca Y es una kill Para Pekin Goof Mientras tanto Getesnagel Que salta Esto va a ser un doble kill En balling Para el equipo de triple V Luego va a ser el primero En caer Luego va a ser el siguiente Getesnagel Que le conecta el stun Ahora sigue pegando Aparece bien Respuesta Quiere conectar Aparece Gragas También Transicionando desde medio Pero A Nayaki Que lo han visto Con el ping war Si Y Nayaki Que haya que bajado Al menos Se va a llevar algo Se lleva 30 de oro Por limpiar ese war Veremos Si el equipo de lo El pro castiga con la torre Lo más probable Es que se la consigan llevar Y cuidado Getesnagel Que se la está jugando Y efectivamente Llega la solución de B Pero se mete en torre No quieren seguir El barril de Gragas No es bueno Con esta soleta Y solo Tiene un prender Gventail se da la vuelta Leblanc Que está viniendo Por el Bosque Por la jungla Y se vuelve a medio La partida que sigue Rarum Llegamos ahora A este Minuto 20-08 Y no el pro Que está por detrás No mucho Pero por detrás Si Ligeramente Ligeramente por detrás Y Nayaki Que en esta partida Nos está enseñando Que quien tuvo Retuvo Y cuidado Porque tenemos acción Aquí en la bole Quieren llevarse la torre Lo que si que está claro Es que Chris Aquí en Toplin Debería llevarse la torre Con mucha facilidad Aquí lo tenemos Del dragón Se lleva la primera torre Para su equipo El equipo de LoL Pro Que está buscando también La torre de bot Y tiene que andarse con cuidado Más que nada Porque Getsnagre Sigue por ahí Y yo insisto El que está gankeando más En bowling Es Panteón Y vi que está Normalmente haciendo La cobertura de medio Aunque sí que es cierto Que con Nayaki Han conseguido llevarse Kills Sobre Peking Wolf Y cuidado Porque se tira encima Peking Wolf Le mete el combo El prender Adiós amigo Kill Para Peking Wolf La torre de medio Que caía Triple V Que da Un pequeño tirón Se colocan con 1700 de oro De ventaja Y ahora Quieren Competir este azul Sí por cierto Interesante también Ver que Tails Se está haciendo De segundo objeto Ese filo infinito Más que nada Porque tiene un espadón No ha terminado Las últimas palabras Las últimas palabras Siguen siendo una opción Porque tiene ese pico Además de esa espada larga Pero ese espadón Podría despistar a más de uno De momento Getsnagre Que volvía a la línea de bot Tiene ya Ese Skyfall Esa ulti de Panteón Y es lo que comentábamos Panteón que no ha abandonado Esta línea Más que para Para farmear Hacerse sus buffos Y poca cosa más Peking Wolf 4-3-2 Ha muerto bastante Para ser una LeBlanc Sobre todo considerando Lo difícil que es Cazar A este personaje De momento La partida que sigue A la diferencia en oro Aproximadamente De 2K A favor Del equipo de triple V Naizaki Que se va a hacer este buffo azul Quentin Y seguimos esperando Pero lo que está claro Es que el dragón Aparecerá En algo menos De un minuto y medio Y ahí Volveremos a tener pelea Casi seguro Sería lo normal Hay que ver Cómo va A afianzarse la pelea Después de eso Porque el equipo de Bueno En realidad Los dos equipos Saben que se están jugando El pase a estas semifinales Que es su única oportunidad De entrar en la LCS Y quizás les pese La presión Mientras tanto Hunter Que quiere Ya sea la torre Top Chris Que está defendiendo Simplemente Pusea la línea Para el dragón Que da un minuto Y ahí Seguramente veremos La próxima pelea De esta partida Y una vez más Ambos junglas Que están aquí Listos Para entrar en acción En la línea De bot log Que conecta una muy buena Pompa sobre tres Y cuidado Porque podemos tener acción La ola no es buena La ola no llega al slow También quería llegar Vi Eso es lo que Ha impedido Que lo hiciese De haber conectado la ola Seguramente habríamos visto Una triple supresión Sí O por lo menos Un triple knock up Naiyaki Que se mueve El dragón sale En 32 segundos Y el equipo Del allplot Tiene ganada Totalmente la posición Sí De momento sí Aunque No será No será tan sencillo Más que nada Porque el senador Con ese panteón Una de las virtudes Que tienes Que puede iniciar Casi desde Desde cualquier flanco Fijaros también Que el el dragón Está metiendo Muchísima presión En medio Chris También está presionando La línea de top Y ahí Haunzer tendrá que decidir Defiendo top Defiendo Medio Y Chris Haciéndose proxy farming De momento Gragas Que rota Hacia esa línea de medio Para pushear Y la posición Que la pierden Los chicos del allpro Además Chris Está con el resto del equipo Haunter Que no está siguiendo a Shibana Y cuidado Porque pueden cazarnos Por detrás Shibana Que viene por detrás Y puede ser un engage Muy muy peligroso De momento el dragón Es totalmente gratis Para triple V Mientras que Shibana Se tira encima Y aquí tiene que aparecer Trándel Se dan los dos La vuelta Dragón Para triple V Más ventaja de oro Por el equipo azul Y ahora quizá Veamos una posible pelea Veremos Veremos si llega esa Esa pelea o no Más que nada Porque los chicos del allpro Están persiguiendo Heventai Que tiene el puño cargado Un tío de Panteori Y su presión Y llegaba Flash Llegaba Flash De B Llegaba su presión La producción de agua También Los que tienen que hacer La barrera Esto va a ser Una kill Para Getesnagel De hecho va a ser Una doble kill Para el doble crítico Gran último Aparte de Ganti Lo que va a caer Puede ser el 3x0 Para el equipo De triple V Lo va a ser Tiene su prender encima Kill para Chris Y Nijaki Que estaba metiendo aquí Aprovechando Para meter presión En la línea de medio Y que buena teamfight Ahí por parte del equipo De triple V Baiteaban con Peking Wolf Y a partir de aquí El caos Que se cernía Sobre las líneas De LoL Pro Daban 3 muertes A ver si nos ponen La repetición Y Hauser Que va a intentar Defender esta torre Pero no se pueden Defender escombros Por cierto Top laner Que está al mismo nivel Que la de carry Del equipo rival Eso siempre es mala señal Y Tails Que se está marcando Una partida A 2-0-6 En la de carry Por cierto Peking Wolf Que de segundo objeto Se ha hecho La tenaza de la muerte Y mientras tanto Vemos la pelea Getesnagel Tiene que plasear El Acing de Hall De Kaling Le da la kill Finalmente de Yagi Que tiraba el barril Se da la vuelta Peking Wolf Se lleva esa kill Llegan también Las cadenas Sobre Hunter El Acing de Hall De Kaling Que impacta Sobre Shibana 1x1 Y la cosa Parece que se queda aquí Si Y la partida Que de momento Pinta bien Para el equipo azul Así que quizás Tengamos Tercer partido Más que nada Porque están Unos 5k Por delante 3x7 3x2 En el marcador De torres Y de momento Jugando agresivo Y además Tiene una composición Quentin Que escala mejor En el late game Si que es cierto Que Leblanc Tiene un mejor late Que Gragas Gragas A medida que avanza La partida Desfallece bastante Pero también Hace falta considerar Ese objeto Que tanto nos gusta Contra Leblanc Que es el velo De la Hanzer además Debería ser superior A Chris En late Así que no está Del todo claro Quien podría dominar Esto Pero insisto Que Triple V Si conecta una buena iniciación El destrozo Una vez más Sería supremo LoL Pro Que se viene A por esta torre de top Y deberían llevársela más que nada Porque si van a estar todavía Muy lejos Pero que anden con cuidado Más que nada Porque Triple V Ha rotado hacia la línea de medio Y busca esa torre de tier 2 de medio Y se va a llevar Y se va a llevar el equipo 3x1 Para Triple V Y LoL Pro Que se queda 6.000 de oro Por detrás Y Triple V Que va el varón Si Mientras tanto Parece ser que Chris Se quedará aquí Metiendo presión En la línea de top Pero entre Entre Tails Get Guilty Y Get Snagged Deberían ser capaces De llevarse ese objetivo Completamente gratis Ahí que lo empiezan además Los chicos de LoL Pro Lógicamente se lo vuelen Pero no tienen control Sobre la visión Así que será Dragón Completamente gratis 5k Que pasarán a ser más A favor Del equipo de Triple V Y ahora mismo Los chicos de LoL Pro Que se encuentran En la situación En la que ya han estado antes Cuente Una situación En la que pelea En contra el varón 5 De los miembros Del equipo de Triple V Que tienen ese Dragón Ese varón Perdón Así que veremos Que resulta Pero de evento LoL Pro A capear el temporal Y a intentar defender Esas torres de inhibidor Lo bueno para ellos Que todavía conservan Todas Las torres de tier 2 Lo cual debería frenar A los chicos de Triple V Hombre Triple V Que ahora mismo Pega un tirón Brutal En esta segunda partida Y ahora hay que ver Que hace LoL Pro Antes en esa misma situación Le dieron la vuelta Veremos si hay Un segundo caso Pero yo la verdad Lo veo complicado Muy muy complicado Más que nada Porque ya hemos visto Lo que está durando LoLot En teamfights Está explotando Peggy Woof Que le salta como quiere Con esa LeBlanc Y hablando de saltar Panteón siempre conecta El stun Con el AD Carry Del equipo De los Pro Un AD Carry Si te fijas LoLot Nivel 11 Está a menos nivel Que su support Eso sí que son malas noticias Y 1-5-1 La Caitlyn Que tiene muy poco daño Filo infinito ya Y cuidado porque tenemos Teamfight otra vez Y vuelve a saltar Panteón LoLot Que va a explotar Otra kill Para Get Snuggle Vuelve a caer Caitlyn 5-2-5 Para Pantheon Y ahora Rarum Esto va a ser Por lo menos Forzar Situación en ventaja Para Triple V Sí Esta torre Debería caer Y cuidado Que el Anishaki Estaba a punto de explotar En ese momento Llegaba Tenaza También a veces Ivana se mete en la pelea Llega La prisión de agua Enami Tais que cae La kill es para Hanzer Bocado que le mete Trandel Al final Se lleva Una kill LoL Pro Se lleva la racha Y Hanzer Que tiene un rojo Se viene a por Chris Y cuidado Porque esta pelea No sé yo Qué puede pasar No va a haber más pelea Están bastante locos Los chicos de LoL Pro Que iniciaban ahí Enchistimos una vez más Peleando contra Barón Tails Que ha caído Tails Que creo que se estaba Tanqueando la torre Y que a partir de ahí Hanzer Se ha encontrado el kill Medio hecho Filo infinito Enchisto una vez más Para Tails Y si nos fijamos en Lod Tiene ese fervor Buscando probablemente El puñal de Static Para intentar añadir Algo de limpiar de líneas O quizás El bailarín Aunque las dos opciones Son válidas en este caso Y cuidado porque Nishaki puede explotar Al final de estas cadenas No conectar al dragón Aparecerá en menos de 5 segundos Y podría ser un dragón gratis El que se lleve El equipo de LoL Pro Aunque lo veo complicado Porque Nishaki está muy tocado Va a baquear Esto Corrijo Será dragón gratis Para el equipo de Triple V De momento Tienen ganada la posición Y el LoL Pro Que lo van a abandonar Así que Sí Totalmente gratuito Ahí está Dragón para Dragón para ellos No perdón ahí Con el Aplastar Panteón Y unos Aproximadamente 8k por delante Los chicos de Triple V Una distancia Inferior A la que tenían En la partida Anterior Y la han perdido igual Así que Todavía no está Todo dicho En esta partida Pero insistimos En que el equipo De LoL Pro Especialmente Es un midlaner No escala demasiado bien En el late game Veremos que sucede Pero la partida Pinta bien Chris que está metiendo Presión en la top lane El resto del equipo De Triple V Que va a jugar Muy pasivo Ese buffe de varón Que si no Se ha ido ya Poco le falta Y Quentin Como siempre Pesando más El miedo a perder Que las ganas de ganar Es que Al final Los equipos saben Lo que se juegan No solo una partida Por ganarla O perderla Como en la LCS Que es muy mucho patrón Esta es por Para muchos Cumplir su sueño El entrar en la LCS El ser profesionales Y saben que es la última oportunidad Que tienen Este año Entonces Juegas con reservas Hasta cierto punto Mientras tanto La partida sigue avanzando Y si esto sigue alargándose Al final El equipo que va a ganar Va a ser LoL Pro Simplemente Por cómo escaen los personajes Strandle Y Caitlyn Además de que Pantheon Tanque Bueno No sé yo No funciona No funciona demasiado bien Pantheon Tanque Eso sí que Está claro No es un personaje Este pensaba para eso Ace in the hole Que se lleva a Peking Wolf Pero ahora mismo Es lo que tú comentas El equipo de triple V Que tiene que darse cuenta De que tiene una ventaja Brutal Una ventaja Que fácilmente Podría traducirse en inhibidores En torres Y es lo que están buscando En una buena rotación El equipo de triple V Que muy probablemente Se lleve esta torre de tier 2 Es completamente gratis Por mucho que Haunter Lo intenta Y cuidado Porque podrían buscarle La instrucción El pilar es muy bueno En el momento lo ponía Se da la vuelta Llegaba a las cadenas Gaunti está perdiendo Algo de vida Con la torre Consigue LoL Pro Defenderla Y quizá después Tengamos esa pelea Que tú decías Y cuidado Y llega la sorpresión Sobre Peking Wuf Que explota La kill es para Loth Viene rezando la pelea Sigue llegando El ulti de Leona Naiyaki está muy tocado Get Snagel también El Hanzer Que se tira encima de Thais Llega también Ese escudo por parte de Ganti Get Snagel Que va a caer La kill es otra Cae en la Kaelin 2 por 0 Hanzer está muy tocado Puede caer finalmente El Trande Finalmente lo hace Llegaba el puño Por parte de B Loth tiene que flashear También la barrera El barril de Gragas Se da la vuelta Loth Pro Llega el pilar Por parte de Trande Puede que no caiga nadie Puede que sí El pilar de agua De Loth puede ser importante Llega el flash Lo esquiva Ganti Heaven Time Que mete el puño Kill para Tiles Al final 2 por 1 Para Loth Pro Y Ahí quizás Se han venido demasiado adelante Habían conseguido la ventaja En la pelea Y tenían que haberlo dejado Si cuidado Porque todavía no ha terminado aquí Ganti Que puede terminar cayendo Y Haunter Que huele sangre al final Se va a retirar Pero eso es exactamente Lo que tú comentabas Ahí la avaricia Ha rompido el saco Heaven Time Que ha fallecido Y lo que sí que es Interesante Es que Loth Se ha llevado Un par de kills Que le vendrán muy bien Además Una kill Que valía 500 de oro Que ha sido el kill Que se ha llevado Sobre Gait Snuggled Terminándose Esa recompensa Esa racha Que llevaba encima El panteón Así que un buen movimiento Y Quentin Una vez más Los chicos de los Pro Que nos enseñan Que para Levantarse No les viene nada mejor Que el equipo rival Se haga un varón Varón que aparecerá En menos de un minuto Vamos ahí con esa repetición Aquí no sé No sé qué nos están enseñando Exactamente A Tails Tirando el Pulling Al aire No sé exactamente Qué vienen A decirnos Con esa repetición Pero bueno Ahí queda Ahí queda esa cosa El varón Que aparecerá en algo más De medio minuto Y veremos quién se hace Con ese objetivo De momento Naishaki Que ya tiene el bastón Del vacío En ese Gragas Además del Rabadón Y el Grial Impuro De Atenea Y fíjate Lot Que poco a poco Se va recuperando Ya tiene ese espadón Y el pico Buscando el filo infinito Un filo infinito Que Tails Ya tiene Slash de rato Tails Que se está haciendo full daño Tiene los tres objetos De daño Terminados El filo Asaminaria Y las últimas palabras Camino también Parece Del puñal Oh El bailarín espectral También se ha metido Un hábito de espectro Por medio Y llega la última parte De un laderona también Pero Lot Consigue escapar de todo Esto puede ser una pelea Muy mala para el equipo De triple V Chris que está recibiendo Muchos años Sigue pegando Lot de gratis Llega la trampa De Kaylin La ulti Por parte de Trandel Chris que cae Kill para Heaven Time Y que bien Lo hizo Lot Para escapar De la ulti de Pantheon Y al final Es lo que decíamos Como la partida Se sigue alargando Al final Lot Pro Se que le va a dar la vuelta Ya lo ha hecho antes Una vez Y esto puede ser La segunda Si Y al fin y al cabo Eso es lo que importa Quentin Escalar mejor que el otro En la game Cuidado del stun Sobre Hounzer Hounzer que se estaba tanqueando La torre Como si no sucediera nada Y mira Quien nos iba a decir Que el equipo de Lot Pro Sería el que está asediando Torres Tira en esta torre De Tier 2 El barón que está vivo Veremos como lo juegan Chris que no aparecerá Al menos En 20 segundos Y el equipo de Pro De Lot Pro Perdón Que de momento estaba Rotando hacia ese barón De una forma muy muy clara En que Hounzer Estaba quedando Quentin Al final parece ser Que va a ser que no Aunque están ahí A la espectativa Intentando la 13-14 Y cuidado porque ahí está Llega al pilar El barril de Gragas Esta situación es inmejorable Que te snaggle Que va a caer Pensad que está ante con Pantheon Guilty que también O perdón Ganty No Se tira el escudo Oh sí Porque es que Eventa inconecta con el puño Dos kills Para el equipo de Lot Pro Y van a ser tres Leblanc que cae Doble kill para Kaylin El prender que le da la kill A Leblanc Tails Que va a explotar Se va a llevar a Gragas Eso sí 4 por 2 Solo queda Si van a viva Y eso Es Porque acaba de resucitar Sí tal cual Si no también Probablemente hubiera Hubiera muerto el equipo De Lot Pro Que no parece que se vaya a venir A por este A por esta torre inhibidor Optarán por hacerse el dragón Un dragón que aparecerá en nada Pero fíjate Eso es exactamente lo que comentabas Está escalando muchísimo mejor Kaylin Que ya tiene Ese Filo infinito Lo que sí que tiene Tails también Es el velo de helada Así que le sigue sacando un objeto A la de Carria Su rival Y ahí Lot Ha estado a punto a punto de caer Por cierto Están maquillándose hace un rato Los chicos de los pros No sé si ahora sí Han terminado el dragón Chris Le robará este bufo rojo Chris Que ya tiene la hoja del re arruinado Además del presagio de Randuin Y vamos ahí con esa repetición Esto sí que es interesante Gaunti Que recibió muchísimo daño El pilar y el barrilazo Por parte de Gragas Han sido brutales Gensnagret Que caía Y Gaunti Que fallecía Ante Heaven Time Lot Lot Que se llevaba muchísimo daño Aún así Consiguió acabar Con la vida de Leblanc Y Tails Que terminaba cayendo también Al final Una teamfight Insistimos Debería seguir ganando El equipo de LoL Pro Eso sí Triple V Que está controlando La zona del dragón Sí, del varón Perdón Y Lot Que va a explotar O quizás no Bueno Lo que vamos a ver es O no Efectivamente Parecía que Panteón iba a saltar Y ya Rarum La ventaja de 7.000 doros Que tenía Triple V Se ha quedado en 4K Poco a poco sigue reduciéndose Y Es que las peleas No las están ganando De hecho las están perdiendo Otra vez De una manera contundente Triple V Que empezaba el varón Y cuidado Chris Esquivaba el puño Por parte de Heaven Time Ahora sí que sí Panteón va a saltar Llegado al combo con Leona Se mete Sibana Es tú sobre Gragas En la ola de Nami Es buena Se tiene que flashear Fuera llega el pincho De momento no cae a nadie Pekingu sigue pegando Lot Que tiraba a la red Get Snaggle Que tiene que flashear Ace in the hole de Caitlyn Y en el final No muere nadie Ni uno solo Pero la pelea al fin y al cabo Lo han ganado los chicos De De LOL Pro Y Lo que es curioso Es que no se tiren a pobre del varón Tienen un equipo bastante bueno Para intentar rusheárselo Lo que sí que está claro Rotarán Hacia esa línea De ball Para llevarse la torre De tier 2 de ball Lo van a conseguir Probablemente gratis Más que nada Porque cazarán Con una rotación muy buena Desprevenidos A los chicos del equipo azul Y veremos si a partir de esto Siguen con las torres de inhibidor Chris Que está zoneando Por el lateral Insisto Que el equipo de LOL Pro Como bien decías Escala mucho mejor Ellos lo saben Y de momento están apretando La presión 3-4 En el marcador de torres Han tirado pocas torretas Ambos equipos En esta partida Estamos en el minuto 38 Y solo han caído 7 Partida Que sigue reduciéndose la ventaja Ya son 3.000 de oro Para el equipo De triple V Y por cierto Keiling con un cristal de rubí Camino del velo Velo que por cierto Ya tiene Lucian Sí, Lucian Ya llevas bastante tiempo Con ese velo Y por cierto Triple V Empieza este varón Y cuidado Porque como siempre decimos El varón da más partidas De las que quita Y esto tiene pinta Quita más de las que da Eso Quita más de las que da Y esto tiene toda la pinta De que Como Triple V Sigue con esto Y Panteón parece bastante obsesionado Podría terminar mal para ellos De momento Siguen ahí bailando Pero el varón Y cuidado Porque hay salto de Panteón Panteón que salta Cuidado El objetivo está claro Que va a ser Keiling No va a conectar La prisión de Agua de Nami Es muy buena Que te ha crecido muchos años Se va a tener que tirar Tirar fuera Chris se tira encima de Keiling Llega a la última parte de Leona El randuin también de Shibana Mientras tanto Van a saltar a LOL Les hagan el plan Les hagan la varela también Kill para el Naiyaki Solo el peking Shibana que se Intenta escapar Chris que esquiva el pechazo La supresión de Bill Le va a dar una kill Al final es un 2 por 1 Para el equipo de LOL Pro Pueden ser 3 Hunter que sigue para adelante Cuidado Porque está muy tocado El tránsito Está muy tocado Y no Está avanzando como si no Como si no existiera El miedo Es un espartano No hay terror Una auténtica bestia Ese troll Que está tanqueando Los que no está escrito Y más Y cuidado ahí Porque se la está jugando Tails De momento recibe el pilar Aparte de Trundle Y lo que está buscando Tails es una torre gratis Pero sinceramente Dudo que Que consiga llevársela De momento La partida que sigue Lot Que ya tiene ese Hábito En lo aspecto También conocido Como Capucha Azul Y lo que está buscando Lógicamente Es el velo de Lada Para evitar que Peking Wolf Lo siga bursteando Teamfight tras Teamfight Pero al menos Quentin a nivel de daño Está a la par Que el bueno de Tails Hombre De momento Hay que ver Cómo enfocan la partida Kaylee necesita el velo Como el comer Precisamente por lo que Le ha pasado antes Con Pantheon Con ese velo No habría recibido el slow No habría llegado el blank Y no habría muerto Si es cierto Que ahora no tiene Hechizo de Invocador Y otra torre azul Que cae Menos ventaja de oro Para triple V Y yo estoy seguro De que en el próximo Ganadores de la partida Si sin duda Y la prueba de ello Es que no tienen Como podemos ver Ninguna prisa Acaban de aparecer Mágicamente Un par de Ángeles de la guardia Ahí Tanto para Heventime Como para Najaki Así que ahora en Teamfight Tendrán ese Ese plus Ese añadido Y también Fijaros Log Que tiene ese hábito Del espectro Buscando como no podría ser De otra manera Ese velo de Lada Muy probablemente Sobre nadie Velo de Lada Que se acaba de comprar Un buff también Todavía no tiene Rabadon Decisión interesante Por parte de Leblanc Y el equipo De Loll Pro Que como bien dices Se ven ganadores De esta partida Se juntan en medio Y quizás veamos Algún intercambio Alguna Teamfight De momento Barrilazo Que se lleva Chris No hace demasiado Daño al dragón Y Tails Que utiliza la ulti Para pokear Llega el Kuli Se puede dar la vuelta A Heventa Que por cierto Ya tiene doble Guardián de Ángel El equipo Loll Pro Puede buscar Yización Hanzer Que quiere meter el pilar Pero Vemos que es que Les están metiendo En base A empujones Porque ahora la verdad Míralo Para adelante Y ahí Panteón Que hace un amago De ulti Para intentar Asustar A los chicos De los Pro El Pilar De Haunter Que es bueno Para zonear Y el barril De Gras También El primer autoataque De Kaylin Ha caído sobre la torre Y veremos como lo juegan Composición de asedio Tiene una muy buena Cuidado Que ahora si Panteón se tira Y Panteón salta Cuidado Esta pelea Va a llegar Llega la de Leona También la ulti De Nami Es muy buena Siguen pegando El barril de Gras Para zonear Pekingus Se tira encima De los que Llega el heel Por parte de Nami De momento No cae nadie Está muy tocada Leblanc Lo mismo podemos decir De Geventai Que vede Guardián de Ángel Geventai Que cae La kill es para Lúcia Mientras tanto Pekingus No va a morir Nayaki Pierde el suyo El pincho otra vez Llega el eje De Snagel Esto puede ser victoria Para el equipo De Triple V De momento Caen dos Ha caído Solo queda Hunter También queda Nayaki Pero está muy alejado Hunter que sigue corriendo Tiene que seguir Con ese tránsito De momento El barril de Gras Puede ser el zoneo Suficiente Para que no sigan LOL Pro Que va a perder Un balón Me parece a mí O eso O Nayaki Hace alguna genialidad Si veremos Veremos que sucede Nayaki Que tiene esa Esa posibilidad Y los chicos De Triple V Que se la están jugando Y se la están jugando Mucho más que nada Porque siguen ahí Asediando Y el dragón Está muy castigado La pompa Que conecta sobre Tails Y Chris Que se viene a zonear Pero Chris Está muy tocado Aparece Pekin Wuf Y Pekin Wuf Que se lleva a Hunter Hunter que va a matarlo Con el prender De momento es un 1x1 El varón De momento Nayaki Mete el barril Pequeño Mete el grande Les va a ayudar Más que a perjudicarlos Varón Para Triple V Bueno Y esto Esto que sigue Quentin Al final Equipo de Triple V Que se volverá a ver Con varón Pero Todos los inhibidores De la partida Que siguen intactos Todas las torretas De Inhibidor Y siguen también en pie Así que esto sigue Igual de abierto Que cuando lo dejamos Lo que sí que es cierto Es que Triple V Ahora Tiene una mejor mano En lo que a Teamfight Se refiere Pero cerrado Esto no está Insistimos además Que el equipo de LoL Pro Escala muy bien En late game Y Todo sigue Todo sigue abierto Por decirlo de algún modo Get Snuggled Que se acaba de comprar Una cuchilla negra Con Panteón Quentin Además de un pico Buscando probablemente Las últimas palabras Y es interesante Que decidí habilitarse daño Antes que Más Más tanky Sin duda Lo que está buscando Es seguir matando Alot 5915 595 Perdón En la de carry Del equipo De LoL Pro Y cuidado Porque se pueden venir A por Leona Y hay último De Panteón Panteón Que quiere buscar La pelea Nayaki Que está muy tocado Se va a escapar No Esto es el flash Nayaki Que cae La kill Es para Panteón Nayaki Que se quedaba En mala posición Kill Otra más Para Get Snuggled Y ahora A buscar El primer inhibidor De la partida Veremos Si LoL Pro Lo puede defender Si veremos De momento estarán Sin su Sin su midlaner La capacidad De limpiar Oleadas de minions Es lo que aporta Ese Ese Gragas Sin duda Cuando te están Ascendiendo torres Y es una pieza clave Peking Wuf además Que puede buscar La cazada Puede buscar Explotar a alguien Con esa Leblanc Desde el lateral Tenemos que suceder Y cuidado Porque Get Snuggled Se tira Llega A ver Stunt de Panteón Llega también La E Quieren buscar la torre Lo importante para ellos Es eso Mientras tanto Siguen pegando El pincho de Lona No conecta Se llevan La torre de inhibidor Rarun Va a caer Inhibidor para triple V Y ahora A ver cuál es El próximo objetivo En el momento Están rotando Hacia esa línea De Bonnie y Jackie Que no va a resucitar En menos de 10 segundos Y ahora el equipo De Get Snuggled Que se debería llevar Esta torre Completamente gratis Después de esto Baquearán O quizás no Probablemente baqueen Aseguren Esa ventaja Convirtiéndola en objetivos Y a partir de ahí Busquemos Qué sucede Comentar también Chris Que está yendo full armadura Exceptuando Esa capucha De espectro Y mira Lo que está haciendo Ahora el equipo De triple V Buscando Hacer la 13-14 Pero me da mi cuenta Que los chicos De LoL Pro No van a picar Muy lejos todos Es una buena idea El trap Pero ahora mismo Tampoco tiene Necesidad El equipo De triple V De hacerlo Por cierto Vuelten A pegar un tirón En el marcador De oro Si es verdad Que en este momento La partida De esa ventaja No es tan importante Porque Support Del equipo rojo Y la partida Que avanza Quentin De momento De momento Insistimos En que no hay Un claro vencedor Han tirado Un inhibidor Si Pero también Lo han tirado En la partida Anterior Los chicos De triple V Y han terminado Perdiendo Así que A saber Que va a suceder Todo abierto Lo que tiene que hacer Ahora Lord Pro También es aguantar Ese inhibidor De en medio En pie Bueno Mejor dicho Recuperar Ese inhibidor Y para ello Que pasen los minutos Tranquilamente Si ellos No tienen que salir De línea Triple V Es el que tiene que Pusear Exacto Son los que Tienen que buscar El objetivo Son los que Tienen que rentabilizar Ese bufo de balón Bufo de balón Que como podéis ver En imagen Se está a punto A punto de terminar Se acaba de terminar Ahora mismo Así que el balón No tardará mucho más En spawnear Veremos como Lo juegan de momento Triple V Que hace lo que debía hacer Limpiar Torretas De tier 2 El inhibidor del medio Que tampoco le puede faltar Mucho 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 Para respawnear Y veremos si consigue Llevarse su objetivo De momento está claro Que los chicos De LOL Pro Quieren defenderlo De momento Vienen a por esta Segunda torre Los minions Que quieren llegar también O quieren dejar Que los super minions De medio Lleguen a la base Pantheon Que puede saltar Otra vez Va a ser que no Y por cierto Detalle muy importante Caitlyn ya tiene Ese velo Si Y no va a ser tan fácil Llegar a la de Carrie No Lo que sigue hace falta Considerar El ángel de la guardia Que sigue abierto Tanto para Nexjaki Como para Heaven Time Y Haunter ahora Que es una verdadera montaña Una auténtica máquina Tanqueando Y una máquina Estrictamente Yo creo superior A Chris Con esa Con esa Shibana Pero bueno Veremos Veremos que sucede Porque el asedio continúa A los super minions Que están llegando ya A la base Del equipo de LOL Pro Lot Que es el que tiene que defender Quentin Y si esto lo juega bien Los chicos de LOL Pro Deberían vender esta torre A pesar De los pilares Y del DC Cage Que tenga Nexjaki Pero a base de desgaste Tampoco parece que Triple V Este ganando la pelea Bueno ahí viene Efectivamente llega El salto de Pantio Mientras tanto También la prisión de agua Por parte de Nami Le salta de encima A B Que pierde el guardián de Naje La prisión de agua No pero la ola de Nami Si es buena Que te snagga El que cara Aquí es para Loth Mientras tanto Lucian se lleva la torre Nexjaki se mete con el pechazo Ganti está tocado También Nexjaki Nexjaki que puede caer Llegaba LeBlanc Seguía pegando El que va a caer de momento Va a ser Ganti Doble kill para Kaylin Hansel puede ser el siguiente Loth que recibe Haras Se flasera en dirección Contraria Se ha equivocado Kaylin se da la vuelta Triple kill para él Y esto Va a ser Cuidado Porque Lucian Se hace la cuadra Y va a ser una Penta kill de Lucian Menudo play Que se ha marcado ahí Tails Quentin Esto va a ser Si si El equipo de Triple V Que se va a llevar Esta partida Si o si Y ahora Si que si Saltaremos Directamente a esta Tercera partida De este mejor De 3 Quentin Menuda series Abierto Para que cualquier Equipo Gane Y al final Y pintaba bien esa Teamfighter Para el Pro Los chicos de Triple V Han conseguido ganar Los carries Que son los que siguen vivos Termina la partida Y victoria Y victoria Para Triple V Habrá tercera partida Tercera y definitiva Que haremos aquí En directo En unos minutos Tranquilos Por cierto Como siempre Gracias a todos Por haber estado Con nosotros A lo largo de esta noche Día muy largo Tendremos al final El total de 8 partidas Que podrían ser Y después Cerraremos la jornada Recordamos Para todos aquellos Que seáis nuevos Siempre podéis darle Al botón del follow Del canal Que lo tenéis Aquí abajo Darle a ese botón De seguir Si os queréis enterar De que a vez que empezamos Una retransmisión Aquí En español Hacemos la LCS Norteamericana Las Challenges Series europeas Las Challenges Series norteamericanas Como estas Que tenéis en imagen Y La semana que viene Toca Intel Extreme Masters Katowice 2014 Las finales mundiales En League of Legends 8 equipos Por delante Europeos 3 Fanatic Millennium Y Gambit Por parte De los Chinos Asiáticos Chinos tendremos Invictus Gaming Y World Elite Taipei Assassins Por parte de Taiwán Y de Corea El equipo de Kateroster Bullets Mientras que Norteamericano Cloud9 Y con eso Cerraremos El roster De los 8 equipos Que se aspiran A llevar la Intel Extreme Master Bueno 7 Porque Gambit No es uno de ellos Bueno bueno Tampoco nos pasemos Ecuenti Como siempre te digo Intel Extreme Master Es territorio de Gambit Y cuando decimos eso Es que cualquier cosa Puede suceder Y sin duda Y ahora si Hablando en serio Será un placer Volver a tener League of Legends De categoría mundial Equipos de todas las regiones Que acudirán a Polonia A Katowice Para pelear Por ese título De campeón De la Intel Extreme Masters Y eso sin duda Va a ser El evento Uno de los eventos Que estamos esperando Con ganas Este año Por cierto Para todos los que nos preguntáis Que quiero decir Por este año Bien Las Challenges Series Obviamente si No se clasifican Para el split de verano Hasta el split de primavera Del año que viene No hay más Oportunidades de entrar En la LCS Me refiero a eso Simplemente Es su única Oportunidad De conseguir el objetivo No hay más Tal cual Ese es El objetivo último De esta competición Una competición Que ya veis Lo extremadamente Disputada que está Este último partido Bueno Que demonios Estos dos últimos partidos Que hemos tenido Han sido increíbles Unas series Que Podemos decir Que nos estamos guardando A lo mejor Para el final Emocionantísimas partidas Partidas largas Partidas de esas De late game Partidas Que Podrían haber caído En manos de cualquiera Y al final Ha sido la primera LoL Pro En la segunda Triple V Gaming Y lo que sí que está claro Es que en la tercera Se decidirá Quién pasa de fase Y quién Se enfrentará Al equipo chino De LMQ Que ganaba ayer 2-1 Este partido Lo podéis tener subido A partir de mañana En Youtube.com Para ser Spain Nuestro canal de Uy de Twitch Nuestro canal de Youtube Donde subimos todos los partidos Entrar Echarle un ojo Mirad que hay Ver alguna sorpresa Que tenemos por ahí Que a lo mejor no conocéis Y nos comentáis lo que queráis Por los comentarios del vídeo Por Twitter O por donde sea Nosotros Que vamos a hacer La última pausa de la noche Y tras ella LoL Pro Contra Triple V Último partido De la jornada Rarum Volvemos En 3 minutos Soy Quentin Y me podéis seguir En arroba QuentinLol Y yo soy Rarum Y me podéis seguir En arroba Rarum Si tras la pausa El desenlace De este emocionantísimo Mejor de 3 De este emocionantísimo En arroba Y me podéis seguir